Cuando no tienes nada más por qué apostar Puedes apostar por el rock Ya no puedo darte el corazón Iré donde quieran mis portas Y si quieres que te diga qué hay que hacer Te diré que apuestes por mi derrota Quítate la ropa si está bien No dejes nada por hacer Si has venido a comprarme, lárgate Si vas a venir conmigo, agárrate Larguémonos, chica hacia el mar No hay amanecer, él es la ciudad Y no sé si nací para correr Pero quizás quédas sin brazos Sé que ya nada va a ocurrir Pero ahora estoy contra las pruebas Y no veo ni una forma de salir Pero voy a apostar fuerte mientras cuentan No hay amanecer, no hay amanecer 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 Y no sé si nací para correr Pero quizás quédas sin barodas No hay amanecer, él es la ciudad Ya no puedo darte el corazón Perdí mi apuesta por el bloqueador Es la venta que tengo que pagar Y ya no tiene sentido abandonar Ya no tiene sentido abandonar Date el corazón Gracias por ver el video